Pues vamos a seguir La gente se fría No me dejan subir ¿Por qué voy de rojo? Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? Tampoco me dejan entrar ¿Por qué va a cerrar? ¡Qué bueno! Entro yo Tres, cuatro, ¿qué es esto? Tres, cuatro, cuatro, seis Tres, dos, cuatro, cinco, six Tres, tres, cuatro, 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 seis ¡Vamos! 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 Si le corto el agua, saldrá... ¡Ni! ¡Ni tan mal! Vale. ¡Je!! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No! ¡Deténgale ese! Mira, otro recuerdo. Mira, otro recuerdo. Hay un montón de sitios, país. Vale, eso lo que hace es tirar escombro. Este... Vamos a ver si ponemos el escombro en el otro lado, a ver qué pasa. No. No. No me gusta la idea. A ver qué más hay. No. 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 no sé no sé no sé yo tengo que hacer demasiadas cosas para ah 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 no A la mano. 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 A la mano.